¡Ole! 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 Está acá y se queda. ¡Esperemos que esta canción sea una de esas cosas que pasan! Esperemos que sea todo pasado, que tenga que ver con el pasado y que nunca más. Que nunca más. Libertad era un asunto, mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo, para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Era un acto de violencia, la alegría popular. El pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Estudiar era pecado. Estudiar era pecado, clandestino era saber. Porque cuando el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Prohibiremos la esperanza, prohibiremos la esperanza. Prohibiremos la esperanza, y prohibido estas saberes. No será mucho almirante. ¡No será mucho almirante! ¡No será mucho almirante! Para el pueblo liberación Ya se fueron los milicos Y no tienen que volver Porque esta Argentina nuestra Solo en paz podrá crecer Para el pueblo lo que es del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es del pueblo Para el pueblo liberación Olvidemos la venganza Recordemos que pasó Si hay justicia que ajusticie Con nuestra constitución Para el pueblo lo que es del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es del pueblo Para el pueblo liberación Y para el pueblo es la bandera La tenemos que cuidar Juntemos todas las manos Por la vida en libertad Para el pueblo lo que es del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es del pueblo Para el pueblo liberación 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!